Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Soy de nuestra joven mujer Hoy quiero ser peño de tu piel Yeah, yeah Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Esas las noches joven, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Siéntate cómoda, lo único que quieres platicar La noche me dirá dónde vamos a llegar Tú que lo sabes, tranquila Porque yo te lo que tienes en la vida Si te gusta el reggaetón, conmigo puedes janguear Dame la mano, ven y déjate llevar Y tú sé que lo mío te activa El motivo te hace sentir viva Es que tú me tienes loco Envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Es que tú me tienes loco Envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Esas las noches joven, baby Le quiero ser el dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche No te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Esas las noches joven, mujer Y que eres el dueño de tu piel Regálame la noche, mamá Baby, en la cual Podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven La noche brilla Me dejó un pajarito que te gustan las pastillas De todos tamaños, de todos colores De todos sabores, pa' hacerlo tengo controles Voy a Dios y los padres que te pongan oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa Para serte mía yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa Si tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrútate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrútate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel Este es el sonido de DJ Chiqui Lo hacen rebex Lo hacen rebex